Si a un número par P se le suma el número, se le suma el par de números pares que le precede y el número impar que le sigue, se obtiene 403. O sea, se obtiene el número 403. La suma de los dígitos del menor de los cuatro números es... Buenos días. El número, me hablan de un número par. Un número par. Este es el número par. Se le suma el par de números pares que le preceden, o sea, que le anteceden o preceden. El número par P tiene un número que le antecede, que es P-1. Y a este, este número tiene otro número que le precede. Y así se sucede a la mente. Y el que le sigue a P, ¿quién es? P más 1. ¿Qué es lo que me dice el examen? El número, el ejercicio. Al número, si al número par P, se le suma el par de números pares que le precede. Este es un número que le precede, pero este es el número par impar. El número impar que le precede a P. El número par, el primer número par que le precede es este. Este que sigue es impar. Y el anterior es par. Este es el segundo número par. Me dice. Si a un número par P se le suma el par de números pares. ¿Quién es el par de números pares? Este y este. El par. Los dos números pares que le preceden a P. Y él, dice, a un número par se le suma el par de números pares que le precede. Y el número impar que le sigue. ¿Cuál es el número que le sigue a P? Porque me dicen que el número P es un número par. Entonces, ¿a qué le sigue? Es impar. Entonces, tengo que sumar este número a este, a este y este. En total, son cuatro números que voy a sumar. Este, este, este y este. Y dice que la suma de esos se obtiene 403. ¿Verdad? Y la pregunta dice. Que la suma de los dígitos del menor de los cuatro números es. ¿Verdad? ¿Cuál es el número menor de los cuatro? De los cuatro. Del menor. El menor número de los cuatro. Este. Entonces, este número. Los dígitos de este número se va a sumar. Y la suma tiene que dar uno de estos resultados. ¿Me entienden? Entonces, sería P. Voy a sumar el número par. Los dos números pares que le preceden. Más P menos dos. Más P menos cuatro. Más P más uno. Eso me da cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Aquí está el número par. Los dos que le preceden. Y el número que le sigue. Todo lo estoy poniendo en función de P. Simple. Tenemos que hallar el número P menos cuatro. Pero para hallar P menos cuatro tenemos que hallar el valor de P. Entonces sumamos. ¿Cuántos P hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro P. Sumamos aquí. Menos dos. Menos cuatro. Más uno. Menos dos. Menos cuatro. ¿Cuánto da? Menos seis. Más uno. Menos cinco. Menos cinco. Entre. Igual. Cuatrocientos tres. Total el valor de P va a ser. Cuatrocientos tres más cinco. Que sería cuatrocientos ocho. Entre cuatro. Esto es igual a quién? A. Ciento dos. Este es el valor de P. Si P vale ciento dos. ¿Cuánto vale el menor número de los cuatro? P menos cuatro. Entonces sería ciento dos. Ciento dos. Menos cuatro. ¿Cuánto es eso? Noventa y ocho. Ahora me dice que la suma de los dígitos del menor de los cuatro. Sumo nueve más ocho. Y me da diecisiete. Esta es. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. Gracias.